Tú que escuchas mi mensaje Hola, mi nombre es Diego Tapia Quiero mandar un saludo a la hija de Cayetano José A mi gente, a toda mi gente En especial a Rafelina, mi esposa Mis hijos, a mi comadre Fini Y a todo el personal del hospital Al doctor Quero, a José Ángel, su hijo De parte de mi hijo, lo quiero mucho Bye Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Feliz Navidad Para todos los Cayetanenses Un enlace entre dos mundos Muy bien Primeramente vamos a saludar A todos los Cayetanenses Que residimos aquí en la ciudad de Nueva York En esta época tan extraordinaria Como es las Navidades Particularmente un servidor, Cheo Jiménez Quiero que Dios en esta época Depositemos esa confianza En Dios Que en estas Navidades Y este próximo año nuevo que se aproxima Sea de mucha felicidad Que tengan salud, prosperidad Y sobre todo que reine ese gran amor Fraternal en cada familia Yo diría de aquí de Estados Unidos Y de nuestro país Y de nuestro país República Dominicana Así que quiero saludar De una manera muy especial Allá en mi tierra En la Tacita de Oro Cayetano del Bosque Que en estas Navidades El Señor derrame todas las bendiciones Sobre ese ser tan amado Que tuvo ese gran privilegio De tenerme en su vientre Esos nueve meses Quiero darle las gracias a Dios Que ha permitido esa gran obra De que mi madre, Ana Antonio Hernández Haya tenido ese privilegio de Dios De procrearme en esos nueve meses Así que para mi madre, Ana Antonio Hernández Muchas felicidades en estas Navidades Y Año Nuevo También para mi hermana Fela Mi sobrina Nani Y toda la familia Descendiente de mi madre y de mi padre Pero también no se me puede olvidar Una persona muy especial Que se encuentra ahora mismo En Cayetano del Bosque Mi segunda madre, Calín Así que Calín, te quiero mucho Te amo Que en estas Navidades y Año Nuevo Ese gran amor Que reine sobre ti Y sobre todo tus hijos Que reine la salud La prosperidad Que Dios no se aparte de ti En ningún instante de la vida de Calín También sobre Tata Y sobre todos tus hijos Que la pasen muy bien En nuestra tacita de oro Cayetano del Bosque Y a todo el mundo Muchas felicidades en Navidades Y que este nuevo año 2011 Sea de prosperidad Y para todos Que Dios nos bendiga Cheo Jiménez Guanabanero.com Te desean Feliz Navidad Hola mi gente Le habla su amigo de siempre Para desearle En estas Navidades Muchas felicidades Y exhortarle A que continúen Con Guanabanero.com El enlace Entre dos mundos Hola yo soy Miquely Peina Y los invito a ti A Guanabanero.com Hola te habla Orquídea Quiero aprovechar este momento Para felicitar a todas las personas De Cayetano del Bosque Y sus zonas aledañas En especial a la gente De mi comunidad En Naranjado Guanabanero.com Enlace Entre dos y uno Hola mi nombre es Joseta Y acariñosamente Quiero enviarle un saludo A toda mi gente De allá De Cayetano del Bosque El pueblecito que me vio nacer El saludo especial Para mi esposa Belki En parte de su terrón de azúcar Gracias Para ti Clary Que te quiero tanto Hija querida Y para tu hija Que es mi nieta Juliés Que es parte de su padre Y abuelo Felicidades Gracias Hola mi nombre es Francisco Tapia Me conocen como Machito Para desearle mil felicidades En estas Pascuas Y un próspero año nuevo A todos los cayetanes Y un enlace Entre dos y uno ¿Cómo está todo? Estamos bien Me gustaría que le enviaran Un saludo a la gente De Cayetano Hermosén Y tus familiares allá Un saludo a la gente De Cayetano Hermosén Y que esta Navidad De todos La pasen muy bien Y que tengan Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Yo quiero gozar En la Navidad Yo quiero bailar Y en el año nuevo Yo quiero tomar En la Navidad Ay mira vamos a disfrutar En la Navidad Todo el mundo mami a gozar En la Navidad Todo el mundo mami a bailar Con los amor Con la familia Con la familia Te quiero mucho Y elito Y elito ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos a la Navidad!